¿Te gustan las películas de terror? Me encantan. ¿Sí? Ah, te encantan. Me veía todas las de vampiro y una raza. Mira. ¿Cómo la bailaste? ¿Sí es para tener susto? No, yo hago así. Para esconderme de los fantasmas. Me encantó. Yo leí el libro primero y después... El libro siempre es más aterrador. Sí, porque uno se imagina... Pero la película es bien... Muy bien hecha. Igual que la profecía. Estas del niño... Sí. Demian. Demian. Sí. Hay algunos cabros chicos que son así, ¿eh? Sí. Parecen eso. Parecen el anticristo. Hay unos cuantos en la tele que fueron Demian. Te preguntaba antes de la pausa... De que estábamos hablando hoy día de temas... Un tanto esotéricos. Estamos quitándole temas al Dr. Fahel. Si alguna vez tú... ¡Ay! Esos coros... Dan miedo. No le hagan homenaje al Mandinga. ¡Saquen esa música! Ahora sáquenla. ¡Ponte la música al mes de María! Me da más miedo. Es locura. Oye, con esta música... ¿Tú crees en fantasmas? ¿Te ha tocado una vez que te penen? No sé si fantasmas, pero presencias. Me gusta la palabra presencias. Presencias. Que hay como un cambio en la temperatura de la pieza. Se mueven algunas cosas a la cortita. ¿Lo has sentido? Me pasó cuando murió mi hermano Lorenzo. Y yo me fui a... A reencontrarme con él, porque... ¿Tu hermano murió joven? Tenía 68 años. ¡Joder! 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 Entonces yo fui a... Y Fernando se vino a Santiago. En ese tiempo era notario. ¿En el nombre tu hijo? En Maullín el Mayor. Y entonces yo me quedé sola en la casa. Sola, sola. Porque yo quería ir a su dormitorio. Empecé a juntar la ropa para regalarla. Las cosas que me iba a dejar para mí de recuerdos. Un naipe. Unos guantes de lana. Unos guantes de esquí. Entonces estaba... Me fui como a... A despedirme de mi hermano en esa parte que uno tiene que hacer. Que es cuando guardas la ropa de la persona que se fue. Y entonces después me fui a atender a mi cama y a ver una película. Creo que me corrieron unas lágrimas que tenía pena. Y de repente yo cerré muy bien la puerta al dormitorio. Porque tenía una pequeña bosca en el dormitorio. De modo que estaba calentito todo. Y se abre la puerta de par en par. Yo le digo, entra Lolito. Nosotros decíamos Lolo, Lolito. Entra Lorencito, acuéstate al lado mío. Y yo lo sentí como que estaba él ahí al lado mío. ¿No te dio miedo? No, no, no. Porque era mi hermano o mi compañero. Yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Sí, correcto. Como dice Garrick, yo le... Los muertos son mis amigos y le tengo miedo a los vivos. Ahora, pero independientemente de eso, igual tener una manifestación... Pero yo creo que es la emocionalidad de uno en una de esas. O sea, si yo me pongo deductivo, irracional y científica, yo... La puerta se abrió por cambio... Correcto. Porque la puerta no era la más elegante. De pino desinflado, inflado por el calor y se abrió la puerta. Pero yo quise decir eso. Te fijas, yo en el fondo fui a encontrarme con el espíritu de mi hermano. ¿Nunca te pasó que te penaran así, de otra manera, que vieras algo? No, 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 no. Premoniciones, sí. A ver. De tener unas inquietudes y después enterarme de... O pensar en una persona y recibir el llamado. Eso me ha pasado. Perfecto. Muchas veces. ¿Qué será de paz? Eso es lo que dice Alex con tanta lucidez, Jaime Alex, que es la sincronía. O el delgado y lo rojo. Si estás pensando en una persona y justo te llamo. Se establece una conexión. Sí. Yo creo, en la sincronía yo creo. ¿Y qué crees tú que pasa una vez que uno muere? ¿Qué pasará ahí? No sé, yo... ¿No has pensado en tu propia muerte? Sí, la he pensado, pero yo tengo esta religiosidad chilota. Yo pienso que me voy a ir al cielo, seguro, seguro. Ya, me voy a ir al cielo. ¿Pero cómo es ese cielo? Debe ser una... ¿Es como una reja de oro y sale San Pedro a recibirte? Un chiste terrible que tocan la puerta del cielo y San Pedro dice, ¿quién es? James Bond. Uy, yo en esta facha. Y la abrió la puerta. La paz. La paz. Un estado de paz. Un estado de satisfacción y de plenitud posorgármica. Ya, tiene que ver más amplia que un mero deleite sexual. Más allá de eso, o sea, una sensación de no desear nada, de no tener cuentas pendientes con nada, de no tener ninguna incomodidad. ¿Pero tú crees que así? Como dice Machado en su poesía que la toma Serrat, ligero equipaje, ligera equipaje. ¿Pero tú crees, dentro de esa imaginación, de esa visión de lo que podría ocurrir después de la muerte, que seguirás manteniendo tu unidad y tus etos de María Luisa Cordero? No, no creo. No creo, no. Porque es difícil entender como un estado donde uno no puede hacer nada si se despoja de uno mismo. No, porque el cerebro se muere. No, está bien. Pero si uno se despoja de uno mismo, es evidente que no debería tener deseos de otra cosa. Bueno, un poco lo que dice el profesor Massa en una de esas, me quedo transformar en un meteorito, una estrellita. Bueno, finalmente somos eso. Un polvito de estrellas. Somos reciclaje de los elementos que están en la naturaleza, que nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Desde ese punto de vista, existe esta sensación un poco más oriental de el renacer, de la reencarnación, porque finalmente nuestros componentes se reencarnan en otro elemento, en otro ser, el calcio, nuestro hueso. Está la posibilidad que mi ADN aparezca por 100, 150, 2.000 años más. Porque también el arquetipo del ADN también es repetible, o sea, no es infinito. Son múltiples combinaciones, pero no son infinitas. Pero no son infinitas. A mí me pasa que yo no creo en mucho. He ido a ver a gente que lee las cartas, he ido a ver gente que tiene conexión con Ángel. Nunca he logrado encontrarme con nadie que yo diga, sí, esta persona le dio en el clavo. Te dicen dos que aciertan, cuatro que se equivocan. Pero en una oportunidad me tocó yendo al canal muy temprano, cuando trabajaba en el 3, en 3x3, que partía un cuarto por las seis de la mañana, por lo tanto yo salía de mi casa a cinco y cuarto. Cuando cantaba el gallo. Y yo sin creer todavía no entiendo qué pasó y me da miedo de recordarlo. Me produce inquietud que yendo por la calle, pegado a la ribera del río, del río Mapocho, ribera sur, en ese lugar donde hoy hay una plaza gigante, en Escriba Balaguer llegando al desfío para tomar hacia Padre Hurtado, había una explanada de tierra nomás. Había una parte donde había unos árboles y yo entre medio de unos árboles diviso, cinco, y yo a sobrio, unas sombras de personas como que estaban ahí. Yo me imaginé gente en situación de calle, como dice esto, que estaban ahí, que se estaban parando. Yo lo vi a que se levantaban. Y voy avanzando, las voy mirando, porque las veo que se empiezan a acercar como hacia la calle. Y yo dije, no voy a hacer cosas que estén curados, que crucen. Bueno, entonces las voy mirando, las voy mirando, las voy mirando, a la velocidad con la que yo la voy. Y a medida que me acercaba, se fue formando una especie de neblina en torno a ellos, hasta que ya al tenernos más o menos como a este ángulo, desde yo voy manejando para allá, y en este ángulo, ya no se veían. Era solo neblina. Y voy mirando, voy mirando, voy mirando, y desvío mi mirada de la vista del conductor, desvío mi mirada más o menos hasta acá, y cuando vuelvo a mirar, a una distancia que había sido unos cuatro metros, veo a una persona así. Yo acelerando, una persona como que diciéndome que me vaya a atropellar. Y yo no alcanzo a frenar. Y freno, a la velocidad que iba, freno, hasta detener el auto rápidamente, esperando el golpe, pero no hubo golpe, no hubo nada. Yo no sé si miré siempre hacia adelante, o si cerré los ojos, o si miré para el lado, no sé lo que pasó, pero no había nadie. Yo pensé que a lo mejor estaba abajo del auto, con miedo, moví un poco el auto, mira la tontera, pues estaba ahí, lo iba a atropellar, pero es lo que me surgió. Moví el auto hacia adelante, empecé a avanzar, 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 y no había nadie. Cuando ya avancé un par de metros, sabiendo que ya efectivamente no había nadie, me bajó un temor, porque yo vi a la persona, le vi la cara. No fue en el estilo de alucinaciones hipnagógicas. Tenías temidormido. No sé, no sé si... Puede ser, puede ser. Pero me dio un miedo que me fui soplado al canal, y llegué al vestuario, al punto que me dijeron, ¿qué te pasa? Porque estáis transparente. Y les conté, no... Un día hablando con unas personas, me dijeron, es alguien que te quiere dar un mensaje, anda a buscarlo de noche, para que te... Estáis loco, ando buscando mensajes ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!